Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Murió al término de un tenso asedio policial. Desde Varsovia, el presidente Barack Obama condenó lo sucedido. Ha sido un ataque salvaje calculado y despreciable contra las fuerzas del orden. La policía de Dallas estaba haciendo su trabajo, protegiendo a la gente durante protestas pacíficas. En la edición impresa de este viernes destacamos secreto bancario reactiva polémica, fuerte operativo antimaras, amapola lo volvió temible, nacen cuatro bebés con microcefalia. Hasta acá con la información me despido con esta caricatura titulada, reducción de cabezas.